Tú tienes que creer, hijo, más en lo que Dios te ha dado. Aprovecha este tiempo que el Espíritu de Dios te está dando a ti. Yo te he cogido un gran cariño y un gran amor como un hijo. Porque te veo a ti y me veo a mí con ese anhelo de hacer las cosas para Dios. Y tengo la fe y la certeza de que tú vas a tener un encuentro personal con Dios muy fuerte, muchachos. Reganme agua y una cubeta. No me paga un tío. No me paga un tío. Madre, no me paga un tío. Oye, en este segmento yo creo que esto es una puerta para darle oportunidad a la persona y por eso yo a todo el que llega acá y tengo la oportunidad de dársela, que Dios me la dio a mí, de dársela también a otros, porque a mí nadie creía, ¿me entiendes? Y de hecho no todo, tampoco, no todo el mundo, el pastor ha discernido para que se sienta en esta silla, hay gente que le dice que no, y cuando él dijo siéntate, me puse contenta. Aquí ven a mucha gente que se están esperando que un día yo les diga siéntese ahí, yo te lo voy a hacer. Entonces, hay algo muy poderoso de parte de Dios en tu vida y poco a poco tienes que desarrollarlo, o sea, la única forma que tú vas a aprender lo que tienes de parte de Dios es cuando se te da la oportunidad para que puedas asumir responsabilidad con lo que Dios pone en tus manos. Si desde ahora tú tienes temor y no comienzas a romper ese hielo, entonces no vas a poder ver lo que Dios tiene contigo. Ok, aquí nadie es grande, aquí todos somos iguales. Aquí el grande es Dios y todos estamos sentados acá por la misericordia de Dios. Amén. O sea, cuando yo tenía tu edad, a mí en la iglesia se burlaban de mí, porque yo siempre estaba al lado de los pastores y especialmente de los ancianos, y hacían de todo, yo estaba siempre al lado de ellos porque yo quería aprender algo nuevo. Entonces, por eso, este segmento se llama la escuelota, o la escuelita, perdón, y aquí se está aprendiendo algo, creo yo. Y si tú no estás ahí, es porque tú estás en la agenda de Dios. Amén. No en la agenda del pastor, no en la agenda de Esther, no en la agenda del niño, no en la agenda de Génalía, sino en la agenda de Dios. Amén. Tú no estás acá para que nadie se burle de ti, ¿no te crees que yo te siento ahí para eso? Jamás. Para hacer el ridículo y que todo el mundo se burle, papito, no. Tú estás ahí porque yo creo en que Dios va a hacer algo poderoso contigo. Dame un instrumental, por favor. Tú estás ahí porque yo creo en lo que Dios puede durar a través de tu vida. Y quizás muchas personas no me entiendan en este tiempo, en este momento. Así es. Me digan, ¿y qué será lo que el pastor está haciendo? Pero no veo lo que pasó en el otro live. Quizás lo que está ahí me están mirando así. Pero, ¿qué sucede? Yo creo fielmente que de todo esto es que sale algo bueno. La mayoría de los hombres que hoy en día son algo poderoso en Dios y que crecieron en una iglesia a temprana edad, hacían lo que tú haces. Y muchos adultos que quizás tengan la oportunidad de ir a querer estar en silicio buscando la presencia de Dios, no hacen lo que tú estás haciendo. Y mucho o poco, ayer yo estaba bien molesto contigo anoche porque eran las dos de la mañana y las puertas me salían abiertas. Tuve que llamar varias personas, llamé al niño y llamé a Gedalía y llamé a lo que es a David. ¿Me entiendes, mi hijo? Póngame la información también. Y lo llamé a ellos, preguntándole, te llamé muchas veces a ti, para saber si tú estabas afuera del edificio. Yo no estaba afuera, yo estaba durmiendo. Ok. Entonces, tú ves ese tipo de cosas. A tu edad yo hacía eso. Un poquito más joven que tú, a los 14 años. Y me dedicaba a estar en silicio, me dedicaba a estar en la iglesia metido. Y me dediqué a lo que era buscar a Dios. Y mucha gente no entendía qué era lo que estaba pasando conmigo. Y los muchachos en la iglesia se muflaban de mí. Saturno está sentado ahí para hacer que nosotros nos ríamos. Ese no es mi propósito como pastor. Mi propósito como pastor es que tú te sientes en esa silla, para cuando llegue el día de mañana que tú crees que Dios te dé la oportunidad de estar en una estación de radio normal, FM o AM. Y que en ti se despierte ese hombre de Dios que hay por dentro. Mi propósito como pastor no es que nadie llegue a esta iglesia o que llegue una persona a esta iglesia y se sienta menos que los demás y que la gente se burle. La próxima vez que yo escuche que el niño me diga a mí que tú te sientas y el niño se para el que se va a tener que ir a la radio es el niño. Porque cuando él llegó aquí nadie creía en él y yo tuve muchos problemas por él en esta radio. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando él llegó aquí muchos incluso en este panel se reían de él y yo tuve problemas con personas acá. Y tuve que parármelo y decirle cuidado que yo creo en lo que él tiene de Dios. ¿Me entiendes? Y no me siento mal con que tú llores. ¿Por qué? Porque detrás de cada hombre de Dios hay un niño, un baby escondido. Se anila que le hagan algo por ello en Dios. O sea, cuando él llegó acá la gente se burlaba y había gente que me escribió. ¿Por qué hace ese muchacho? No sabe ni hablar en esa radio. No sabe ni hablar, me decían. Y otros decían, pero es que no entiende. ¿Y qué hace ese tipo? ¿Cómo tú lo tienes? Y por eso el muchacho no sabe ni hablar. No se entiende lo que dice. Poco a poco he ido trabajando con él. Si yo no creo en ustedes ahora en sus inicios, ¿cómo después el día de mañana yo voy a creer en algo? Que yo no fui testigo. Yo creo en Jesucristo porque yo soy testigo del poder de Dios y de los milagros que le ha hecho en mí. O sea, nunca permitas que en ningún lugar que tú estés, de quien estés, tú te sientas menor que nadie. Porque los predicadores y los hombres de Dios no lo hace el escenario, sino que eso lo hace su integridad cuando están a solas, donde nadie lo ve. Donde no está el pastor para mirarlo a la hermana, para señalarlo a la hermana, cuando están a solas. Entonces, tú tienes que creer, hijo, más en lo que Dios te ha dado. Aprovecha este tiempo que el Espíritu de Dios te está dando a ti. Yo te he cogido un gran cariño, un gran amor como mi hijo, porque te veo a ti y me veo a mí con ese anhelo de hacer las cosas para Dios. Date cuenta que cuando mi hijo Samuel viene, yo estoy muy pendiente a Samuel. Estoy esperando que pasen tres años rápido para tirarlo solo aquí en la iglesia, en el altar. Aunque ya él viene y se va al altar solo en la madrugada. Tú eres testigo de eso con once años, porque de pequeño yo le enseño eso a él. Entonces, tú tienes mucho para, digamos, para dar. No permita que nadie ni nadie baje todo tu estima. ¿Sabes lo que es eso? Que te haga sentir inferior a los demás. ¿Por qué? Porque tú eres un joven que amas a Dios. De verdad, tú eres perfecto, pero aquí ninguno no somos perfectos. Ninguno. Ok. Y de muchas cosas que tú haces se aprende. Porque el anhelo de un hombre de Dios o de alguien que ama a Dios es el anhelo que tú tienes de poder oír la voz de Dios audible. Y tengo la fe y la certeza de que tú vas a tener un encuentro personal con Dios muy fuerte, muchachos. yo no veo a un hermano que se sienta ahí que sonríe y las palabras a veces no le salen. para mí es un privilegio de tenerte cerca y le doy gracias a Dios porque me da el privilegio de tenerte cerca a ti. para mí es una honra poder estar cerca de ti. porque está cerca de los grandes libertadores de esos que un día cortarán la cabeza de Goliath. De esos que un día van a sacrificar todo lo que tienen para que la voluntad de Dios y el mensaje de la salvación llegue a la humanidad. Hay que sentirse privilegiado. reganme agua en una cubeta. Agua en un cubo, reganme. Yo nunca he visto hombres grandes en Dios. Pero sí he conocido un Dios que se engrandece en la vida de un hombre. Y yo quisiera volver a este del todo. no tener tantas responsabilidades para hacer muchas cosas que tú haces. porque es tan bonito en lo que Dios va a hacer contigo muchachos. Que tú no tienes la menor idea de lo que Dios quiere hacer contigo. El mayor ejemplo lo da Jesús y Él dice es el más pequeño entre vosotros es el más grande en el reino de los cielos. Es inocencia de querer ver algo de Dios y a veces sentirse frustrado que quizá a ti no sé a mí me pasó decía guau ellos se ríen pero ellos no saben que yo sueño con ser algo en Dios. yo decía yo a la iglesia ellos se burlan porque siempre me quedo en la iglesia pero ellos no saben que yo lo que quiero es ver algo de Dios y que prefiero quedarme en la iglesia porque no quiero estar en el mundo y quiero ser diferente y quiero ser el ejemplo de mi familia y que Dios haga algo conmigo y ser el canal de bendición para que mi familia se sienta orgulloso de mí primeramente para agradar a Dios yo todo eso lo pensaba y mientras yo podía estar jugando a béisbol dejé de jugar a béisbol porque Dios trató conmigo y yo amaba el béisbol con 14 años póngelo allá en el béisbol No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Emma. Gracias.